Estamos en el centro de Los Patitos, entregando 100 estufas de gas con su tambo lleno de gas, una donación que recibimos para las madres de nuestros niños, que son los niños en riesgo de calle, y son madres que no tenían cocina, nunca han tenido cocinita, y hoy van a tener su cocinita en su casa, gracias a esta donación que recibimos, que estamos entregando hoy, a 100 mujeres que fueron las beneficiadas en tener estas estufas. Ahora ellas van a poder cocinar en su casa y conseguir sus alimentos, así que va a mejorar el consumo y la comida va a ser más fresca, va a ser cocinada por la mamá, ella sabe cómo la cocina, en fin, les facilita en todo sentido a toda la familia, que puedan tener una estufita para calentar su agüita, hacer sus frijoles ellas mismas, en fin. Gracias.